Vale, ¿cuándo dio a Eva ese clic mental de ya no ser la Eva de antes y de dar un paso más? Bueno, yo creo que al final cuando paso por las dos lesiones de ligamento cruzado hay una Eva antes y un después, porque al final creo que estas dos lesiones me han hecho cambiar muchísimo mentalmente y jurísticamente y bueno, creo que al final eso se notó.